¿Qué es la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETE? La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETE al final nace después de la unión de las propias asociaciones de pacientes que hacen una función muy importante, como ha dicho también nuestro presidente, y también una actividad clave que es para nuestros chavales con diabetes tipo 1, que es el tema de los campamentos. Se cumplían más de 50 años de trayectoria de todo ese recorrido y se le encargó a una persona experta en la materia que estaba metido, lógicamente, dentro de los campamentos, dentro de las asociaciones, que hiciera un diagnóstico, un trabajo, un análisis. Y de todo ha salido un proyecto muy, muy potente. Bueno, el artífice, lógicamente, está hoy con nosotros. Es Francisco Pérez Labajos, que va a hablar de todo esto. Y, por favor, le invito a que suba con todos nosotros. Un aplauso. Un aplauso. Francisco. Vale. Venga, pues hoy no va a ser oficial. Hoy te llamamos Paco, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver, hemos puesto en contexto todo el tema de los campamentos. Es un trabajo que presentaste recientemente también en la Asamblea. Yo te lo dije enhorabuena, porque es un trabajazo tremendo. Y, bueno, hoy vamos a presentarlo también un poco en primicia a todas las personas con diabetes en directo. Y, bueno, pues ya he hecho una pequeña introducción de cómo surge y demás. Pero, sobre todo, quiero que tú nos lo cuentes cómo y por qué surge. Y, sobre todo, el elemento más importante, que yo creo que tú lo puedes decir mejor que nadie, es el tema de cuál es el principal objetivo de este trabajo. Sí. Bueno, es una historia que he ido mamando a lo largo de todos los años que llevo con diabetes. Yo debuté en 1978. Yo tenía 25 años. Estaba estudiando en Bilbao. Una vida, bueno, recién recuperada a la democracia. Y, bueno, un camino por recorrer. Y, bueno, en unas vacaciones de Semana Santa, o sea que hace ahora exactamente 41 años, yo tenía ya una sintomatología muy clara. Meaba mucho, meaba mucho, bebía muchísimo y no sabía lo que tenía. Yo recuerdo que me tomaba los gin tonics de penalti de la sed que tenía. Claro, agarraba unas berzas de mucho cuidado, ¿no? No sé si se puede decir eso. Sí, pero yo no sabía lo que tenía. Que eso, que como bebía mucho, pues meaba mucho. Es un poco el bucle, el bucle en el que nos metíamos, ¿no? Y entonces, nada, al llegar a mi casa de vacaciones de Semana Santa, bueno, me llevan al hospital. Oye, que tú tienes, parece que tienes algo. Y ya llego al hospital y ya me ingresan una semana en el hospital Covadonga, ahora es el universitario central, y allí me coge el equipo de mi amigo Paco Cadórniga, un eminente endocrinólogo, y, bueno, y me empiezan ya a contar la película de la diabetes, que tienes que pincharte, que tal, que cual. Y yo sé que estuve una semana allí que me hicieron mil perrerías, porque, bueno, me pinchaban el dedo, me decían, estás muy alto, me decían que me hara, me decían, bueno, un montón de cosas. Y cada mañanica me ponían una inyección de tal. Entonces, bueno, yo eso ni lo entendía, ni casi tal. Y sé que pasaban todos los residentes a contarme, pues, su bueno, vas a tener que tener cuidado con la comida, tal y cual. Bueno, es la historia del debut que todos hemos vivido de alguna forma, pero que yo la contextualizo en hace 41 años, que no había ni monitores de glucemia, no había aparatos medidores de glucemia, no había nada. Lo más que podías tener era una pastillica que metías en un tubo y con unas gotas de agua y otras de orina, y al final se ponía o naranja, que estabas muy mal, o se ponía azul y, bueno, te dabas unos abrazos de mucho cuidado. Pero no entendías nada. Y, además, ya te decían que cuidado con la comida. Solo puedes comer esto, lo otro y los dulces fuera, etcétera, etcétera. Eso es un proceso adaptativo, ¿no? Y tienes que, bueno, que ir, que ir, bueno, mentalizándote. Y, además, de repente, un día te daba un chungo, una hipoglucemia, y dices, coño, ¿y esto qué es? ¿Qué me pasa? Y entras en el Nirvana. Yo estaba, la primera hipoglucemia que tuve estaba en la piscina con la que era mi novia. Y mi novia, en aquel momento, pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y, bueno, me tomé no sé cuánto azúcar, me comí todos los bocadillos que habíamos llevado y tal, y, bueno, al final consigues remontar, pero, bueno, remontar que te pones en 400, claro. En aquel momento no había metodología. Bueno, esto lo que me hace ver es que, bueno, tengo que cuidarme, que puede haber imprevistos en mi vida y que tal. Y, entonces, bueno, pues yo entro en la asociación que se había formado recientemente en Asturias, empiezo a colaborar con Paco Díaz Cadórniga, empiezo a venir o ir a Madrid a reuniones de todas las asociaciones, porque el movimiento reivindicativo no ha empezado hace poco, ha empezado hace 40 años aproximadamente. Allí se pidieron las tiras reactivas y se pidieron las jeringas desechables, las agujas desechables. Con lo cual, bueno, vamos consiguiendo cosas. El movimiento asociativo es esta. Y lo que sí me pidieron ya ayuda era para hacer las primeras colonias que se hacían en Asturias. Yo empiezo a ir en el año 80 a la primera colonia en la que yo asisto y estoy, pues, cinco o seis años yendo a todas, porque, bueno, en este proceso a mí me hacen presidente porque soy joven y tengo empuje o no sé qué. Bueno, pues, hala, te endiñan la presidencia y empiezas a estar. Y empiezo a colaborar con las colonias. Y para mí es el proyecto más antiguo educativo que hay y colaborativo. Es decir, los profesionales sanitarios que son el soporte de las colonias, que eran y son el soporte de las colonias, colaboran con las asociaciones para llevar a cabo ese tipo de actividad. Y, además, en aquella época eran proyectos que duraban veintiún días. Antes se llevaba a los niños de colonias veintiún días, tres semanas. ¿Por qué? Porque ahí aprendían. Aprendían. Había profesionales que les enseñaban. Y eso no se aprende ni en la consulta de educación, que es una educación, digamos, individual, ni se aprende en la consulta con los colegas, en la asociación, hablando con otros. Es verdad que se establecen muchos lazos entre esos chicos y ven un poco la luz. La primera colonia para ellos es otro mundo, es un espectáculo tal. Ellos están aislados en su barrio, no conocen a otros diabéticos, en su colegio tampoco, con lo cual dicen, bueno, yo soy único en el mundo. Y en una colonia se juntan cuarenta, cincuenta y son todos del mismo tal. Y entonces ya hay una cierta relajación y un cierto tal. Por eso yo, en homenaje a mi amigo Paco de Yazcadórniga, con el que mantengo una relación de amistad muy estrecha, en homenaje a él, cuando se cumplieron los cincuenta años, yo dije, bueno, voy a hacer una recopilación, porque tenía datos dispersos y tal. Y digo, y puesto que estoy en la federación, pues bueno, elaborar un documento que agrupe esos datos puede ser importante para la actualidad y para el futuro. Exacto, además es un documento muy potente, que cuando nos presentasteis había cifras realmente. Que sí que me gustaría que pasaras a comentar un poco el tema del número de asociaciones implicadas, el número de chavales que se han beneficiado. Pero también lo que cuesta, lógicamente, es sacar adelante el esfuerzo de un campamento y sobre todo el número de gente voluntaria, de profesionales, que sin ellos tampoco podría ser posible sacar adelante un campamento, una colonia. Sí, sí. ¿Qué datos ahí destacarías como más potentes o que has podido detectar? Los datos más importantes, vamos a ver, se pasó una encuesta con diez preguntas, unas preguntas genéricas de en qué sitio se hacen, a qué federación pertenecen, cuántos días, cuánto estimativamente cuál es el coste, en fin, si hay becas para ayudar a los críos que tienen menos posibilidades y tal. Y entonces, bueno, curiosamente han surgido unos datos, datos del 2018. Los voy a resumir, que los tengo ya muy tal. Veintinueve colonias organizadas por asociaciones pertenecientes a FEDE, a la federación. Tres colonias organizadas por asociaciones que no pertenecen a FEDE. O sea, la diferencia es abismal. 1.166 niños asistentes a colonias. La duración media de una colonia es de siete días. Con lo cual, de aquí se puede extraer que hay más de 200 días de educación intensiva por parte de profesionales a un grupo de niños que van a una colonia. Porque, claro, los profesionales se implican en ese aspecto. 177 profesionales sanitarios, que dan una media de aproximadamente cerca de siete profesionales por colonia. 217 profesionales no sanitarios. ¿Y estos quiénes son? Pues bueno, voluntarios que pertenecen fundamentalmente a las asociaciones y que van como monitores, como directores del campamento, como jefes de compras, como cocineros, como, en fin, un grupo de personas. Que son cerca de ocho de media por colonia. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que el año pasado fueron 1.166 niños a colonias. Y haciendo un histórico, desde el primer año que se hizo la primera colonia, desde 1976, 66, perdón, 66, la primera colonia en España. Se hizo en un campamento de la Oje, para que os deis un poco idea, en Madrid. Y además, fue solo de niños, niños con diabetes, o niños diabéticos, como se decía en aquella época. Pues bueno, desde aquel primer año, han asistido a colonias aproximadamente entre 30 y 35.000 niños. Yo creo que es un trabajo tan importante el reflejarlo y el recogerlo, porque curiosamente no hay prácticamente referencias de las colonias de niños con diabetes en España. Hay un trabajo que hizo la Sociedad Asturiana de Diabéticos con Paco Díaz-Cadórniga, pero en el ochenta y pico, que se publicó a nivel local. Y luego yo he visto en Internet, pues alguna referencia de alguna colonia. Entonces, bueno, yo creo que es algo que yo, que ya estoy muy mayor y que, bueno, voy a ir dejando estas cosas, pero bueno, que sirva un poco de base para cada año o cada dos años hacer un recopilatorio de cifras, ver cómo van y ver cómo están las cosas. Claro, exactamente lo que recoges es ese recorrido histórico, un poco en el momento en el que estamos, y también por tu experiencia, porque eres un experto también en toda la materia, ¿cómo vaticinas el futuro de los campamentos? Bueno, les auguras futuro, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cómo ves el futuro? Yo tengo una frase, mientras haya niños que tienen diabetes, habrá colonias. Y además hay asociaciones que llevan más de treinta años organizando colonias, año a año, con el esfuerzo tremendo que es, porque es verdad, las asociaciones, muchas son precarias, tienen un número de colaboradores limitado y el trabajo es para dos, tres, cuatro, cinco personas como máximo que se involucran en estas cosas, con lo cual te puedes imaginar la carga de trabajo que hay. Es una de las principales cargas. Sí, pero el futuro está asegurado mientras no haya, y lo digo rotundamente, mientras no haya una curación. ¿Por qué? Porque es el modelo educativo grupal más importante que hay. Es así. Y además, para un colectivo que abarca aproximadamente al 5% de todos los diabéticos que hay en el mundo y en España. Ya para finalizar, sí que es verdad, eres un experto porque lo has visto, has analizado cualquier modelo, asociaciones del norte, asociaciones del sur que llevan muchos años, que llevan pocos años. ¿Consideras que hay un elemento clave que tenga que ser modificado sobre todo para, o a una muy buena práctica que sí que deba ser puesta en marcha o echas de menos algo para que mejoren o para, a lo mejor no hay que mejorar nada, directamente hay que continuar con el modelo pero tú echas en falta algo como experto después de este diagnóstico desde dentro? No, yo creo que no, que todos los organizadores de colonias nos hemos ido adaptando a lo largo de los años. Yo recuerdo las primeras eran con analíticas de orina, lo comentaba antes con Sonia y con su compañera. eran todos con el tubo y venga, a mear a la esquina, el vasito de orina, el no sé qué. Me acuerdo de críos que hacían trampas en aquella época, que sabían que estaba muy alto, habían ido al pueblo de excursión, se comían lo que pillaban y luego le pillaban la orina a otro que era bueno y tal. Yo me recuerdo perfectamente de esos temas. Ahora es más complicado. Ahora, yo creo que además los campamentos y las colonias han sido los campos de experimentación grupal de las nuevas tecnologías. Es decir, tú en la consulta tienes siete horas de consulta y los educadores y los endocrinos son los últimos que salen del hospital por la experiencia que tengo yo. Porque es verdad, tienen muchas consultas, consultas personales que hay que solucionar, que tú no puedes cerrar el kiosco e irte. Entonces, allí tienes un tiempo limitado. En la colonia tienes todos los días. Tienes ocho días, siete días, diez días para acoger a un niño o a un adolescente y enseñarle personalmente. y luego, otro aspecto fundamental es la cercanía con los sanitarios. En la consulta vas muchas veces, aunque te conozcas de hace mucho tiempo, tú en la consulta vas, bueno, tienes la mesa, el ordenador y un poco el tema y en la colonia no. Yo he visto a niños llamar de tú directamente a veteranos que tal, que bueno, en esta época es muy habitual, pero bueno, antes no era muy habitual. Llamar Paco a Paco Cadórniga cuando era don Francisco José tal, no sé qué, pues claro, y que un guaje, un chavalín lo llame Paco. Oye, Paco, Paco, esa cercanía es lo que, bueno, da muchas alas a que la diabetes sea cada vez mejor tratada y se considere, pues bueno, sobre todo es empoderar al niño, el principal objetivo, empoderar al niño, se ha dicho la palabra, o darle armas para que el niño sea autosuficiente, sea feliz y se pueda integrar en una vida normal. Magnífico, Paco, pues ya no nos queda más tiempo, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu trabajo y nada, pues con ese mensaje final de Larga Vida a los campamentos, ¿verdad? Pues vamos a despedir con un fuerte aplauso a Paco, por favor. Gracias.